¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo están, Wilseños? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universe Sandbox 2 y el Wilseño Cardona nos ha pedido que pusiéramos un asteroide de 500 kilómetros de diámetro, es decir, 250 kilómetros de radio y que lo pusiéramos anillos. Pues aquí tenemos los anillos. Pero digo yo, ¿esta propuesta le falta algo, no? Y digo, pues lo vamos a dirigir directamente hacia la Tierra. Así que a eso vamos. Vamos. Vimos en el directo el vídeo del sábado qué ocurriría si los anillos de Saturno, Urano, Neptuno y Júpiter chocaran contra la Tierra, todos esos anillos unidos en uno solo. Lo que pasa es que era el Universe Alpha 18.2 y ahora estamos con el Alpha 19.6.1 y las novedades que nos van a traer este año, los de Universe Sandbox. Vamos a ver cómo trata esta versión el choque con los anillos, que desde luego nos sorprendió en el directo. A mí, a muchos, nos dejó un poco anodados, como se dice. Vale, vamos a ver. Si chocan primero los anillos. Vamos a darle un poco de... Se ha deformado un poco el anillo porque inicialmente este asteroide era de un diámetro de 275 kilómetros... Perdón, radio de 275 kilómetros. Lo que pasa es que lo he tenido que reducir para ajustarme a la propuesta. Y bueno... Vamos a ver que ahí los anillos ya están chocando. Yo creo que ya más o menos están entrando incluso en la atmósfera. Espera. Sí, efectivamente están entrando ya en la atmósfera. Pero no se ve que haya colisión de ningún tipo en lo referente a los anillos. Solamente con el choque del asteroide. Curiosamente. Vale. El asteroide ya ha chocado directamente con la Tierra. Ya están saliendo ahí unos cuantos fragmentos. No sé por qué se ha halagueado tanto. Sinceramente. No acabo yo de entenderlo. Normalmente no suele ocurrir. Voy a darle un poco de velocidad. Espera. Me voy a centrar en la Tierra antes. Y ahora vamos a darle un poco de velocidad. El trato que le han dado en esta última versión al Universe Sandbox 2 con el choque de cuerpos planetarios es considerablemente mejorado. Primero porque salen gases. Antes no salían gases. Antes eran únicamente fragmentos. Estoy hablando de la última versión del 19, del que tenemos constancia. Y segundo por el cambio de texturas. Se ha quedado aquí el circulito, el cráter completamente. La pena... Eso es que debe ser complicado, se conoce. Que no cambien las texturas. Pero claro, es que es una textura. Es una imagen. Vamos a ir viendo un poco la evolución del planeta. Tras este choque... Bueno, espera. A ver, ahí va. Espera, que se me ha descentrado. Sí que ha cambiado la textura. O sea, la textura no. El cuerpo. Se puede ver ahí un poco que la esfera está bastante deformada. De hecho, si nos centramos en primera persona, seguro que se ve mejor. Si hubiera acertado, claro. Espera, me voy a poner aquí mejor. A ver ahora. Nah, que no atina. Esto de la primera persona debería mejorarlo un poco. Vale. Wow. Los efectos de luz también veo que los han retocado. Vamos a darle un poco más de velocidad. La temperatura sigue exactamente igual. 15,2. Este experimento de chocar a la Tierra con distintos tipos de asteroides, incluso con Plutón, ya lo hemos hecho. Pero como van actualizando el simulador, la verdad es que no está de más repetirlo porque cambia todo. Antes, por ejemplo, había un periodo en el que subía la temperatura un montonazo. Os pondré todos los enlaces de los vídeos en la descripción por si queréis echarle un ojo y comparar las simulaciones que hacía el simulador. Bueno, Wilson, espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like, comentad, compartid y disfrutad. Un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!